Hablamos de legado y nos referimos al máximo héroe que tuvo misiones para reconocer un poco más su historia, el comandante Andrés Guacurari. El legado del máximo prósar misionero, el comandante general Andrés Guacurari Artigas, sigue más vigente que nunca. Fue el único gobernador indígena de la provincia, proyectó el negocio de la yerba para los guaraníes y participó en la Revolución de Mayo. Él ha luchado mucho porque hoy esta provincia es pujante, trabajando y creo que ese legado que nos dejó él, tenemos que seguir nosotros permanentemente en la tarea diaria y fortaleciéndolo para que siga creciendo nuestra provincia, nuestra ciudad y bueno, también nuestro país. El padre de nuestra patria chica, Andrés Guacurari Artigas, es una provincia que ya en los tiempos de él, era más grande de lo que es ahora. Andrésito fue el héroe de las misiones, herejido como líder para los suyos por su capacidad de liderazgo. Tras ser nombrado en 1815 comandante general de misiones, abolió la servidumbre en todas sus formas y repartió tierras a los que las habían perdido a manos de conquistas y de saqueos. La historia no es compleja como lo dijimos hoy y la geografía actual nuestra es la que está, pero éramos una provincia con 30 pueblos, jesuísticos guaraníes y después hispano guaraníes, que es la que defendió Andrésito y bueno, él logró que los límites quedaran entre el río Uruguay y el río Paraná, para nosotros. Queremos comenzar un censo de los familiares de aquellos guaraníes misioneros que acompañaron, acompañaron a Andrésito y al general Artigas. A nivel nacional fue una figura poco reconocida durante muchos años a pesar de su activa participación en la revolución de mayo de 1810. La distinción llegó en el 2014, cuando fue declarado héroe nacional por el Congreso y general postmortem del Ejército.